Este partido es presentado por Total by Verizon. Sigue discutiendo las jugadas con datos, llamadas y textos ilimitados de Total by Verizon. Desde solo veinticinco dólares al mes por línea por cuatro líneas. Chase a fire. Upgrade your travel and dining experiences with Chase a fire. Y por Mikel of Ultra. Si tomas, no manejes, decide ser pasajero. En la vida hay que aprender a escuchar al corazón. ¿Tu corazón suena como carnaval? Absolutamente. ¿Qué pasó, mirámal? Por la mútica. Por la corona. Vamos, señor, regresamos.